Música Chilpancingo, hasta 30% de las atenciones en el servicio de rehabilitación de la unidad de medicina familiar UMF N grado 29 con unidad médica de atención ambulatoria UMH son por lumbalgia, trastorno doloroso común que afecta a la zona inferior de la columna vertebral Informó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS La mayoría de los casos de lumbalgia son en jóvenes trabajadores de 20 a los 40 años de edad y que se origina por mala postura al sentarse durante la jornada laboral, explicó el instituto Foto, IMSS Guerrero La responsable del servicio de medicina física y rehabilitación de la UMF N grado 29 con UMA Viridiana Reyes Bello Comentó que la mala postura genera además, con el paso del tiempo, otras lesiones como Desviaciones en la columna, escoliosis, aumento de las curvaturas de la columna, lordosis, o daños en los discos intervertebrales, hernias discales, en el marco del Día del Terapista Físico, Ocupacional y Fonoaudiólogo A conmemorarse mañana 5 de julio, la especialista indicó que como medida preventiva, se recomiendan algunas pausas activas de salud, sencillas y que llevan poco tiempo La primera consiste en apoyar tu peso en las plantas de los pies, doblar levemente las rodillas, separa tus pies al ancho de los hombros, dejar que tus brazos cuelguen, a ambos lados del cuerpo Foto, IMSS Guerrero La médica explicó que la lumbalgia puede depender de acuerdo al grupo etario, siendo las postraumáticas y mecanopostural las más frecuentes, en el grupo antes referido Indicó que en este servicio son atendidos 180 pacientes por mes, de los que 30% es en este tipo de lumbalgia El segundo tipo de lumbalgia es la crónico-degenerativa, que abarca de los 20 hasta los 80 años de edad Recordó que en los centros de seguridad social del IMSS hay actividades para mantener la espalda sana como, higiene de columna, yoga y natación, entre otras Mientras que en las unidades de medicina familiar, los médicos están capacitados para atender lesiones producidas por malas posturas y saben detectar en qué momento el paciente debe ser atendido por un especialista en ortopedia o rehabilitación, destacó la doctora Reyes Bello Esta nota, lumbagia, trastorno, columna vertebral